A veces que muchos me dicen, es que tú te emocionas. Me emociono y orgulloso de ver que hay un gobierno que trabaja por las comunidades. Un gobierno que no son palabras, sino obras que se están haciendo, que uno las ve. Ese puente que tú ves ahí, ese puente tenía más de 20 años. Desde las inspecciones, una atrás de otra. Y no fue posible, hasta que llegó Primitivo Cedeño. Y realmente pues empezó una obra muy importante y una obra bien hecha. Esta comunidad está muy contenta, porque a base del puente este, que este puente estaba totalmente deteriorado, no había pasado un gobernador, sin hablarte de los otros gobernadores, porque todos vienen de ánimo de la revolución. Pero un gobernador que por lo menos esté encima de lo que se está haciendo. No lo hayan visto. Es un hombre que se preocupa por la necesidad de la gente. Es un hombre que lo vemos a cada momento haciendo las inspecciones del reo que está haciendo, porque le gusta la cosa que se haga bien hecha. Como siempre, bien hecha. Pues no lo paran ni el agua, ninguna circunstancia. Aquí ha llegado engripado. Sino que le doy gracias al presidente Maduro. Y gracias a la revolución. Por ponerlo en un gobernador, que realmente pues sí trabaja por la gente. Y un gobernador, pues vamos a hablar de tú a tú. Y anda en las comunidades, pues porque no lo atajan ni lluvias, ni sanciones, ni bloqueos. Sino que el hombre está trabajando en beneficio de las comunidades. Que eso es lo que necesita un gobernador que se mueva por la gente. No hay otro como Primitivo. Hay esperanza. Hay esperanza. Primitivo y Nicolás, Primitivo y Nicolás.